No cederemos un solo centímetro, un solo espacio. Se han hecho 13 capturas y se ha decomisado un considerable arsenal ofensivo que estaba en manos de los delincuentes. Al finalizar el Gabinete General de Gobierno, el presidente Jimmy Morales anunció que tras los hechos de violencia que han ocurrido en los últimos días, el Consejo Nacional de Seguridad se declara en sesión permanente. El Consejo está integrado por la Presidencia, Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa Nacional, Procuraduría General de la Nación y Procuraduría de los Derechos Humanos. El Gabinete de Seguridad ha declarado una amenaza de alta intensidad en contra de los guatemaltecos y las fuerzas de seguridad. Esto a raíz de las últimas acciones que la Policía Nacional implementó para retomar el control del Centro de Corrección para Menores en Conflicto con la Ley Penal, etapa 2, que hemos afectado directamente a estas estructuras con las políticas y disposiciones que se han tomado en el rescate y la recuperación del sistema penitenciario, en donde se han tomado acciones verdaderamente efectivas. El Gobierno de Guatemala ya inició con un plan de seguridad nacional que busca garantizar el derecho a la vida de todos los guatemaltecos. Y hemos dicho que esto lo haremos, cueste lo que cueste. El mandatario precisó que esta medida servirá para diseñar el plan que las fuerzas de seguridad implementarán para contrarrestar y neutralizar las acciones de las estructuras criminales que han atentado contra la vida y la integridad de los guatemaltecos y de los agentes de la Policía Nacional Civil. Morales finalizó enviando un mensaje a las familias de los cuatro monitores fallecidos y de los que se encuentran hospitalizados, asimismo de los agentes de la Policía Nacional Civil, que fueron atacados y perdieron la vida en el servicio de su deber. Para DCA TV informó Noé Pérez.